Oye, ¿cómo vienes? Ay, niña, mira cómo vienes... Bueno, pues ya estoy en el primer coche del viaje. Tengo que agradecerle mucho a... ¿cómo te llamas? A Carlos. Muchas gracias, Carlos, por llamarme. Me va a acercar unos 60 kilómetros o por ahí, que bueno, para la media que voy calculando, creo que están perfectas. Ya estoy en dos de sillas. Primer destino. Primer paseíto por aquí. Ya estoy en el segundo coche. ¿Cómo os llamáis? Javi. Javi. Y yo Liliana. Y Liliana. Pues muchas gracias por llevarme. Los primeros 100 kilómetros ya están hechos. Ya estoy en Valladolid. Dirección Soria. Y a ver si tengo suerte me llevan hasta Zaragoza hoy. Y yo, la cosa no me va mal. La cosa va bien. Son las 9 de la mañana. He salido a 12 horas y media. Y ya he recorrido 100 kilómetros. Así que perfecto. He salido un poco de trampa porque me he visto encerrado aquí en Valladolid. Y nada, me toca irme. He decidido coger un autobús a Zaragoza porque está complicado salir de esta ciudad. Ya estoy en Zaragoza. Me ha costado un poco. Me ha... Ha sido un día un poco raro porque... Nada, me ha llevado mucho a las 7 de la mañana. Me ha llevado hasta la rotonda de Vista Alegre. Y en Valladolid se ha empezado la realidad. La realidad es que, claro, al estar en una ciudad, en la salida, en la circunvalación. Pues me he tirado desde las 9 y media de la mañana hasta las 2 y media de la tarde. Al sol, como un cangrejo. Esperando a ver si me paraba algún coche. Me he puesto malo. He vomitado un poco ahí por la isolación y todo eso. Y al final lo que he decidido es irme a coger un autobús. Hasta aquí he llegado. Y aquí estoy hoy. He hecho una mierda, la verdad. He hecho una mierda. Necesito descansar. Y... Nada. Y mañana continúan el viaje. No sé si esta noche. Igual esta noche me cojo el coche de Rubén y me voy a Barcelona. Seguimos la ruta. Seguimos el camino. Hoy todavía es miércoles. Bueno, son las 12 y pico ya. Así que serán jueves. Y... Nada. Ahora estoy en el coche de Rubén bajando hacia Barcelona. Pararé por el camino seguro porque estoy bastante cansado después del día que he tenido. Sobre todo en la parte de Valladolid. He contado que ha sido... Ha sido duro. Bueno, pues... Segundo día. Hoy ya estoy mejor. He dormido aquí en el coche. He dormido. Y... En algún lugar entre Zaragoza y Barcelona. Ahora... Pues creo que son las 7 de la mañana o por ahí. Y voy a tirar hasta Barcelona. A casa de Rubén. Y a esperar a que me llegue el visado. Que otra vez se me está cansado. Me está retrasando. Me llamaron ayer para decirme que el visado hasta el viernes no me lo puede enviar. Así que a ver si lo puedo recibir el sábado aquí en Barcelona. Un par de días de descanso aquí. Sin haber empezado todavía. Bueno, nos vemos por el camino. Un besico para todos. Chao. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! CC por Antarctica Films Argentina